El Colibrí Los mayas más viejos y sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas de la tierra y a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo pero cuando ya habían terminado, notaron que no habían encargado de llevar los deseos y los pensamientos de un lado a otro Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y tallaron una flecha era una flecha muy chiquita, cuando estuvo lista soplaron sobre ella y la flechita salió volando ya no era una flechita porque estaba viva, los dioses habían hecho un colibrí Era tan frágil y tan ligero el colibrí que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo de sus pétalos Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores Entonces los hombres trataron de atrapar al pájaro precioso para adornarse con sus plumitas Los dioses se enojaron tanto y ordenaron, si alguien lo atrapa morirá Por eso nunca nadie ha visto un colibrí en una jaula ni en la mano de un hombre Así, el misterioso y delicado pajarillo pudo hacer tranquilo su trabajo Llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres Si te desean un bien, él te trae el deseo, si te desean un mal, él también te lo trae Si un colibrí vuela alrededor de tu cabeza, no lo toques Él tomará tu deseo y lo llevará a los otros Piensa bien y desea bien cosas buenas para todos Por algo pasa el colibrí por tu camino Puede ser por bien o puede ser por mal Cuento ubicado en el libro de español lecturas de cuarto año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!